Ya el fuego estaba encendido, la señora estaba ahí atrás sola, ella me vio con un chispero, pero ella no le dio mente, y cuando miró otra vez para atrás, el fuego encendió ya, le tiró algo, pero ella se quemó un chien de cabello ahí, y yo ya de ahí no sirve más nada, tú ves. Se le quemó todo, ahí no quedó nada, tú qué le pasó. ¿Cuántas cosas se quemaron? No, esa era grande, porque ahí vivieron los tres juntos, como dos más y dos hijos, tú ves.